Música Hola chicas y chicos, bienvenidos un día más al canal Hoy os vengo a traer unas novedades de Clarins Que son unos primer y unos Boster Detox Vale, os quiero hablar un poquito de estas novedades que han traído Porque la verdad que funcionan muy bien, a mi me gustan muchísimo Y creo que a vosotras también os puede ayudar Así que si no os queréis perder nada, quedaros a ver el vídeo que empezamos ya mismo Vale, primero os quiero hablar de los primers que ha sacado Son unos primers, pero también como una especie de precorrectores Para antes de la base de maquillaje Que ha sacado Clarins, ha sacado 2, 4, 6 tonos Cada tono tiene una función Vale, y os quiero hablar un poquito de ellos La verdad que han salido recientemente Tengo aquí la chuletilla para que no se me olvide nada Y están la verdad que muy bien Aparte de que nos prolonga el maquillaje Nos cubre aquellas imperfecciones que queramos nosotros atenuar Por ejemplo, cada color tiene una función Por ejemplo, el verde es para las rojeces El violáceo es para las pieles un poco cetrinas El blanco para dar un poquito de luminosidad Entonces bueno, vamos a ir viendo uno, cada uno en concreto Para que se utiliza y que podemos conseguir con ellos Y la verdad que os los recomiendo mucho Vamos a ver también la textura y más cositas Así que no me quiero liar más Y vamos al lío, ¿vale? A ver, como están pensados como precorrectores Pues ya sabemos que los precorrectores Si tenemos la rueda cromática de los colores De cuando estudiábamos en el instituto Pues el color que está enfrente neutraliza el otro ¿Vale? Entonces, por ejemplo Si cogemos el círculo cromático Vemos que enfrente del verde estará el rojo Entonces quiere decir que el verde neutraliza al color rojo Con esto pues hacemos que se neutralice ese color Y ya no tenga, en este caso, pues tanta rojez Entonces cada color es para una función Vamos primero con el primer SOS de color blanco ¿Vale? Aquí os le dejo para que le veáis Espero que lo veáis bien El bote es completamente blanco Tiene una textura Muy agradable Se absorbe súper bien, nada pesada Y lo que conseguimos con este prebase o primer Es darle más luminosidad al rostro No sé si lo podéis ver ahí Espero que lo podáis ver bien Con esto conseguimos Pues para cualquier base de maquillaje Que queramos darle un poquito más de luminosidad O simplemente que tengamos la cara un poquito más Pues con un poquito menos de brillito Pues aplicamos un poquito de este primer encima Debajo de la base de maquillaje Y luego la base de maquillaje Y le da un aspecto pues más luminoso Vale Vamos con el color rosa Aquí le tenéis Es un rosa pastel Este está indicado Para los signos de la fatiga Para cuando tenemos la piel cansada Fatigada ¿Vale? Los tonos rosados Reavivan Y revitalizan la piel Es que no os lo quiero mezclar con Tiene un poquito también de luminosidad Lo cual también Podríamos utilizarlo Como prueba Se asientan súper bien Es igual La textura es súper Súper agradable Pero súper súper agradable Me gusta muchísimo la textura De este De los que son iluminadores Por decirlo de alguna manera Este es el color El iluminador blanco Y este es como un iluminador Rosado Que a la vez Hace que La cara Que está así un poquito apagada Nos dé un poquito más de viveza Es el tono 00 el blanco Y el 01 Los dos tienen una Una densidad Una densidad Tienen una textura Que no es muy densa Es muy muy agradable Muy agradable Me gustan mucho Vale Ahora nos vamos con el color Melocotón Que es este de aquí Vamos a ver la textura Uy Esta es un poquito más densa Sí Se nota Mira Me tapa hasta Vale Este está indicado Para tapar Aquellas Manchitas livianas Mira cómo ha tapado Mirad cómo ha tapado Los Los Ay Los swatches De lo de las cejas Que todavía me duran Bueno pues este primer Está preparado Para aquellas manchitas Que tengamos De De Azné Alguna manchita Así liviana O alguna Alguna Venita Azuladita en la cara O algo Pues para Para corregirlo Y la verdad Que la textura Es mucho más densa Que Que los dos Iluminadores De antes Vamos a Retirar este Me gusta muchísimo Cómo cubre Y no lo deja Nada pesado Súper suave Mmm Y huele fenomenal Me encanta Vale pues este Estaría genial Vale Para camuflar Pues lo que os he dicho Alguna manchita O marquita de azne Que tengamos Etcétera Vale Este es el color Naranja Vale Y este está Ya más indicado Para las marcas De pigmentación Uy Este también es más denso Es más denso Y cubre También Un montón Es más naranja Este está indicado Para las manchas Ya más atenuadas Del rostro Vale Incluso también Para las venitas Azuladas Es denso Es más denso Que Que los dos Que los dos primeros Pero La verdad Que se integra Súper Súper bien Me encantan Y huele Y huele fenomenal Chicas Me gusta Muchísimo Vale Ahora vamos Con el color Lavanda Que está indicado Que está indicado Para las pieles Cetrinas Aquellas Aquellas pieles Que se notan Que están Como asfixiadas Por la contaminación Que no tienen Que no están oxigenadas Que están Amarillentas Pues la verdad Que nos viene muy bien Para ese tipo De De pieles Le devuelve Todo el esplendor A la A la piel Si tenemos La piel apagada Mirad La verdad Que son Estos Que ya son Para imperfecciones Un poco más marcadas Son más densos La verdad Que Yo porque no tengo Imperfecciones Ni nada Pero Funcionan Fenomenal Yo lo recomiendo Muchísimo Y luego ya por último Tenemos el El verde Que como ya sabéis Es para las Para las rojeces Que las difumina Y también Tiene La textura Como los cuatro anteriores Es más densa Y no es un verde De estos que decimos Uff Que nos tira para atrás Por ejemplo Como el de NYX La prueba se ve De NYX Que Nos disimula Muy bien Lo que son Las rojeces Del rostro Que tengamos Etcétera Vale Pues por lo que he podido ver Chicas y chicos El 00 Y el 01 Que son los iluminadores Son mucho más livianos Que estos cuatro Que son Ya un poco más Específicos Para manchitas Para pieles fatigadas Para pieles amarillentas Etcétera La verdad que Yo he utilizado Algunos Me han gustado Muchísimo Y os lo recomiendo Pero también Os digo Que Pedir una muestra Que os den En un En un botecito Un poquito de muestra Para que vosotros Lo podáis utilizar Y veáis La función Como la hace Antes de la base De maquillaje Pero ya os digo Que muy Muy recomendados Ahora os quiero Hablar también De los nuevos Boster Detox Que han sacado Bueno Detox Energy Y reparador En el Han sacado Boster Detox Boster Reparador Que es de color azul A ver si lo podéis ver Ahí lo tenéis El Energy Y el Detox A ver si lo enfocado Vale No os he dicho Chicos Y chicas Las Prebase SOS De Clarins Las podéis encontrar En tienda física De momento En página web No las tienen disponibles ¿Vale? Pero en tienda física Sí que las tenéis ¿Vale? De todas formas Cuando suba el vídeo Si ya lo han subido A página A página online Os dejo los links ¿Vale? Y si no También os digo Donde los podéis encontrar Sin embargo Los 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 boster Sí que los tenéis Ya en Tanto en tienda física Como online Vale Han sacado Tres tipos Como os he enseñado El verdecito Vamos a empezar Con él Y aquí tengo La chuletita Para reavivar Y dar luminosidad Y desintoxicar la piel Y la redensifica Está enriquecida Con extracto de café Verde Quiere decir Que por ejemplo Una noche Que no hemos dormido bien Una noche De fiesta que hemos estado Nos da Nos repara la piel Y nos viene muy bien Viene En un formato De gotero Y lo tenemos que aplicar Con nuestra mascarilla O crema hidratante habitual De tres a cinco gotas Y podemos hacer el proceso Una vez al día Una vez a la semana O una vez al mes Según vayamos viendo Nuestra piel O sea que Pero nunca utilizarlo solo ¿Vale? Porque sería demasiado Agresivo para la piel Entonces la verdad que Como añadido A nuestro tratamiento habitual La verdad que está Muy muy bien Y está a un precio De veintiséis euros Vale El naranja Es para tonificar la piel Y atenuar los signos De la fatiga O la piel apagada O sea que también Tiene el mismo sistema Un goterito ¿Vale? Echamos las gotitas En nuestra crema habitual Y listo Y el azul Calma las rojeces Y minimiza la sensación Como de asfixia en la piel ¿Vale? Y se utiliza igual Con tres De tres a cinco gotas En nuestra crema habitual Pero nunca Solo es porque Nos puede dañar la piel Así que bueno Estas son unas De las últimas novedades Que Clarins ha sacado Yo os las quería enseñar Porque la verdad Que funcionan Bastante bien Os animo a que las compréis Y Y nada más Chicos y chicas Espero que os haya ayudado Un poquito con el vídeo Que os haya resuelto Alguna duda Os animo A que pidáis alguna muestrecita Que la probéis en casa Y os va a encantar Y Como siempre os digo Os mando Millones de besos Y mil gracias Por verme Por verme ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!